Bueno, buenas tardes, soy la doctora Laura Bódega de la Cátedra de Anatomía Patológica, cumpliendo funciones en el Hospital Maciel. Bueno, hoy les voy, nuestra clase de hoy es patología del aparato respiratorio, y vamos a empezar con la patología neoplásica. Para esto vamos a utilizar la clasificación de la OMS, la última, que fue en el año 2015, en la cual los divide como tumores epiteliales malignos, con toda esa lista de tumores, que vamos a ver algunos de ellos, los más frecuentes, tumores epiteliales benignos, como los papilomas y los adenomas, y después los tumores mesenquimáticos, que pueden ser tanto benignos como malignos, y que pueden ser primarios del pulmón o metastásicos. También los tumores linfoproliferativos, saber que los linfomas pueden comprometer en forma primaria o secundaria el pulmón y tenerlo presente. Tumores de origen ectópico y las metástasis que no son tan infrecuentes. Bueno, vamos a empezar con la patología neoplásica maligna, y nos vamos a referir a los carcinomas, dado que corresponden al 90% de los tumores malignos del pulmón. Como ya saben, el cáncer de pulmón es la causa más frecuente de muertes por cáncer en el mundo, sobre todo tiene mayor incidencia en los países desarrollados, con una frecuencia en hombres mayor que en mujeres, con una relación 1-3, aunque esta relación ha ido disminuyendo en el correr de los años. El pico de incidencia es entre los 50 y los 60 años, aunque estamos viendo cáncer de pulmón cada vez en pacientes más jóvenes. Al momento del diagnóstico, el 50% de los pacientes con cáncer de pulmón ya se presentan con metástasis a distancia, y un 40% se presentan con metástasis en ganglios regionales mediastinales. Esto es importante porque muchas veces desde el punto de vista clínico, el paciente debuta con los síntomas y signos de la metástasis y no del tumor primario. En cuanto a la etiología, todos ya conocemos la relación con el tabaco, el 90% de los pacientes que presentan cáncer de pulmón son fumadores o los fueron en forma reciente, y el mismo aumenta con la duración, por eso es importante en pacientes que empiezan con el hábito en edades muy tempranas y con la cantidad de cigarrillos consumidos por día. Bueno, el tabaco está fuertemente relacionado con el carcinoma escamoso y el carcinoma de células pequeñas, pero en realidad todos los tipos histológicos pueden tener relación con él. Y el adenocarcinoma se vio que aumentó su relación a partir de 1960. En cuanto al fumador pasivo, no hay que subestimarlo, presenta dos veces más probabilidad de padecer un cáncer de pulmón que un paciente que no fuma. Después la exposición a radiaciones ionizantes, la exposición a las vestos, ya sea en forma de exposición laboral o no, el presentar enfermedades crónicas pulmonares y la historia familiar. Es así, la historia familiar influye e importa mucho, dado que no todas las personas que fuman van a desarrollar un carcinoma de pulmón y acá es donde intervienen los factores individuales. Bueno, el cáncer de pulmón, la incidencia en el mundo es de 100.000 personas por año y se los divide en subtipos y vamos a ver cuáles son, según el subtipo histológico, cuáles son los más frecuentes. Esta es una estadística que realizó la OMS entre los años 2006 y 2010, en los cuales el adenocarcinoma pasa a tener en primer lugar con un porcentaje mayor al 40%, siendo el segundo el carcinoma escamoso con un 20%, el carcinoma de células pequeñas un 13% y el carcinoma de células grandes un 2%. Y hay un porcentaje no despreciable que es un 20% y los cataloga como carcinomas inespecíficos, en los cuales no se pudo realizar una determinación de subtipo. Bueno, vamos a empezar con la forma más frecuente, que es el adenocarcinoma invasivo. Ya dijimos que es el tipo más frecuente, que se asocia con el adenocarcinoma tabáquico, pero es importante tener presente que es el tumor más frecuente en mujeres jóvenes que no son fumadoras, y en personas jóvenes menores de 45 años. ¿Esto por qué importa? Porque se vio una relación de este, sobre todo el grupo de mujeres jóvenes no fumadoras, que presentan la mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, EGFR, el cual se determina por métodos de PCR. ¿Cuál es la importancia que estos tumores, este grupo que son mujeres jóvenes no fumadoras y que tienen mayor probabilidad de presentar la mutación, tienen un pronóstico distinto y tienen la posibilidad de un tratamiento distinto con drogas específicas? Esto vale también para la mutación para LK, la mutación Carras, amplificación CEMET y otras mutaciones que están en estudio, y que actualmente lo que se está, además de hacer del patólogo, hacer todo el estudio histológico y poder determinar que es un adenocarcinoma invasivo y todo su subtipo, hay que hacer una clasificación molecular. ¿Por qué importa? Porque de acuerdo a la mutación que tenga este paciente, si es que tiene alguna mutación, va a tener una terapia dirigida. Y eso hace que actualmente el cáncer del pulmón tenga terapias que son individualizadas, para cada paciente, de acuerdo a la mutación que tenga. Es así que se les hace a todos el estudio de mutaciones, cuantas más se puedan estudiar mejor, la más frecuente, como ya le dije, es la mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, pero las otras, si bien tienen porcentajes menores, cuando está presente, la importancia es esa. Los que no tienen mutaciones, se los trata en forma convencional. Bueno, en cuanto al adenocarcinoma invasivo, su definición es son tumores epiteliales malignos con diferenciación glandular, pueden presentar producción de mucina o expresar marcadores de las células neumonocitos. Se subclasifican de acuerdo al patrón histológico que predomina, y tienen que saber que los adenocarcinomas suelen presentar frecuentemente más de un patrón histológico. Por eso es el que predomina, es el que le va a dar con el cual se subclasifica. Su diseminación es a través de la viematógena o linfática, y por eso lo que les dije de la presencia de metástasis en el momento del diagnóstico, que es bastante frecuente. Del punto de vista macroscópico, son lesiones en su mayoría periféricas, son tumores sólidos, pueden o no presentar una cicatriz central, y su coloración puede variar, y su consistencia suele estar aumentada, suele ser dura, suele presentar bordes de crecimiento infiltrante, irregulares. Del punto de vista histológico, se los divide según el patrón histológico, como ya les dije, el que predomina, reconociéndose el adenocarcinoma lepídico, asinar, papilar, micropapilar, o sólido. Dentro del adenocarcinoma lepídico, el patrón lepídico, corresponde a la presencia de células de tipo neumonocitos, que tienen escasa tipía, y que se disponen a lo largo de la superficie de la pared alveolar. En algún sector hay que encontrar áreas de infiltración, las cuales tienen que ser de por lo menos 5 milímetros, 5 milímetros o más. Acá hay que hacer mención al adenocarcinoma mínimamente invasor. Es el adenocarcinoma que tiene estas mismas características, que presenta un patrón lepídico, que es una lesión única, menor de 30 milímetros, pero que el foco de invasión, este foco de invasión, tiene que ser menor a 5 milímetros. Y eso se mide en la lámina histológica. Generalmente son nódulos pequeños, y son hallazgos accidentales. Bueno, el adenocarcinoma asinar, es donde es el adenocarcinoma que presenta un patrón glandular o asinar, con glándulas que son redondas o ovaladas, que están revestidas por células neoplásicas, con núcleos vesiculosos, cuyo premorfismo puede ser moderado o presentar un premorfismo intenso, y pueden o no tener musina intraluminal. El adenocarcinoma papilar se define por la presencia de papilas, que corresponden a un eje de tejido conectivo vascular, como vemos en la foto, revestidas por células epiteliales atípicas. El adenocarcinoma micropapilar, la diferencia es que estas no son papilas verdaderas, porque no tienen un eje conectivo vascular. Bueno, y es el adenocarcinoma sólido, es importante su estudio y su, estar atentos a este tipo de patrón, dado que presenta diagnóstico diferencial con muchas otras entidades, muchos otros carcinomas. Entonces, en ellos vamos a encontrar un patrón sólido, que puede ser en nidos o en playas sólidas, no vemos otro tipo de patrón que nos haga pensar en un adenocarcinoma, o sea, son 100% sólidos, y en ellos hay que hacer o técnicas de histoquímica para determinar la presencia de musina, o hay que hacer técnicas de inmuno-histoquímica para determinar su diferenciación de células de neumonocitos. Es así que les trajo una foto, en la cual vemos en esta, una técnica de musicarmil, la cual presenta marcación, para poner en evidencia la presencia de musina intracitoplasmática, se puede usar también alcianglupaz, se puede usar cualquiera de las dos, y cuando no tenemos musina y seguimos teniendo un patrón sólido, usamos las técnicas de inmuno-histoquímica, por ejemplo, TTF1, la cual tiene una marcación en los adenocarcinomas de tipo nuclear intenso. Para que sepan, el perfil inmuno-histoquímico de los adenocarcinomas, son citokeratinas 7 positivos, TTF1 positivo en el 75% de los casos, como les mostré recién, y como se ve en las fotos que están viendo ahora, la abscina A también es positiva, y la mayoría son negativos para el marcador P40. Ahora vamos a hablar brevemente de las lesiones pre-invasivas, son lesiones que son poco frecuentes de ver desde el punto de vista histológico, porque suelen ser hallazgos, o son lesiones muy chicas, y puede ser que son difíciles de encontrar en forma aislada. De todas formas, sepan que existen, se están poniendo en funcionamiento en este país también, técnicas de screening con tomografía en pacientes que son fumadores, justamente para determinar, para poder encontrar este tipo de lesiones antes de que se desarrolle el adenocarcinoma invasor. Bueno, las dos lesiones pre-invasivas son la hiperplasia adenomatosa atípica y el adenocarcinoma en sí. En cuanto a la hiperplasia adenomatosa atípica, son lesiones localizadas que miden menos de 5 milímetros, por lo tanto son, como les dije, difíciles de hallar. corresponde a una proliferación de células de tipo neumonocitos, y o células claras, y el crecimiento está restringido a la pared alveolar, o sea, presentan un patrón epídico. El adenocarcinoma in situ son lesiones que miden por lo menos 3 centímetros o menos, perdón, miden 3 centímetros o menos, presentan un crecimiento que está restringido a la pared del alveolo, y no se observa invasión, ni estromal, ni vascular, ni de la pleura. Acá vemos bien el patrón lepídico, las células atípicas que revisten toda la pared alveolar, y no se observa infiltración del estroma, y en este caso solamente podemos evaluar eso. Bueno, el punto, pasamos ahora al carcinoma escamoso, que es el segundo en frecuencia, es un tumor epitelial maligno, en el cual tenemos que poner en evidencia la diferenciación escamosa, como la presencia de queratina, y o de puentes intercelulares. El carcinoma escamoso, que es pobremente diferenciado, vamos a necesitar estudios de inmunohistoquímica, para poder determinar su diferenciación escamosa. Ya lo dijimos, el 90% se da en pacientes que son fumadores, y la mayoría se presentan en el sector central, en bronquiolobar o segmentario, y la diseminación suele ser intraepitelial o subepitelial. Se clasifican, se clasifican como carcinomas y las escamosas queratinizantes, cuando podemos encontrar queratina, los no queratinizantes y basaloides, y después vamos a ver las lesiones preinvasivas. Bueno, del punto de vista macroscópico, como les dije, suelen ser tumores centrales, que están en relación a un bronquio, puede haber compromiso de la luz bronquial, por un crecimiento endofítico intraluminal, que hace que haya obstrucción del bronquio, y que dé sintomatología de obstrucción bronquial, puede también crecer en la pared, produciendo una compresión de la luz también, son blanquecinos, son sólidos, pueden ser friables por la presencia de necrosis, la cual puede cavitarse, por ese aspecto friable que tiene. Del punto de vista del tamaño, puede variar, desde tumores pequeños, a tumores muy grandes. Del punto de vista histológico, el carcinoma escamoso queratinizante, vamos a buscar la presencia de queratina, se puede ver como cebolletas porneas, cuando están bien diferenciados, o puede haber queratinización individual también. La presencia de puentes intercelulares, que son uniones intercelulares, que podemos verlas entre una célula y la otra. Son estas pequeñas rayitas, en forma perpendicular, que lo vemos entre una membrana citoplasmática y otra, y corresponden a uniones intercelulares de tipo de hipnozoma. Muy bien. Del punto de vista histológico, los podemos dividir en bien, moderada y pobremente diferenciado, acorde a la presencia o no de estos elementos, de diferenciación escamosa. En esta foto, lo que les estoy mostrando, son la presencia de un carcinoma escamoso queratinizante, con la presencia de cebolletas porneas bien definidas y varias. Esto es un carcinoma escamoso queratinizante bien diferenciado. En el carcinoma escamoso no queratinizante requiere de, no vamos a encontrar la presencia de queratina ni de puentes intercelulares, y requiere de la confirmación por técnicas de inmunohistoquímica para determinar su diferenciación escamosa. Es así que el carcinoma escamoso presenta como perfil inmunohistoquímico característico la citokeratina de alto peso molecular, citokeratina 5,6, son positivos para P63 y P40, la foto que vimos corresponde a una inmunomarcación para P40. Poco se expresa en citokeratina 7 y CTF1, que como vimos son marcadores de adenocarcinoma. Bueno, en cuanto a las lesiones pre-invasivas, el carcinoma escamoso in situ, vamos a ver que la displasia escamosa es la lesión precursora del carcinoma escamoso, estas características las vamos a encontrar en el epitelio bronquial, y tenemos que tener claros los conceptos de metaplasia, displasia y carcinoma en situ. Para eso les traje esta otra foto, en la cual vemos la secuencia metaplasia, displasia, carcinoma en situ y carcinoma invasor, en la cual claramente en la primera foto vemos un epitelio normal, de tipo respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, en el cual luego del estímulo por una noxa en forma consecutiva y reiterada, se produce primero la hiperplasia, luego la metaplasia escamosa. La metaplasia es el cambio de un epitelio maduro en otro, en este caso es un epitelio respiratorio, a un epitelio más resistente, de tipo escamoso, estratificado, plástico. Si la noxa continúa y las condiciones del paciente están dadas, esta metaplasia escamosa puede sufrir displasia. La displasia la definimos como la presencia de una alteración en la maduración de este epitelio, con presencia de atipías citonucleares y mitosis, las cuales se dividen en leve, moderada y severa, de acuerdo al sector del espesor del epitelio que se afecta. Cuando todas estas características comprometen todo el espesor del epitelio, hablamos, y la displasia es severa, hablamos de carcinoma in situ. El carcinoma in situ, por definición, es un carcinoma intrepitelial, o sea, no ha atravesado la barrera, la membrana basal. Por lo tanto, es curable si uno logra resecar todo el carcinoma in situ. Cuando el carcinoma in situ evoluciona y traspasa la barrera, perdón, la membrana basal, se transforma en un carcinoma invasor. Bueno, hasta acá, les dejo un mail por preguntas y vamos a pasar al otro teor.